Y aquí estamos Wendy en el reto perder es ganar, soy parte, soy una de las doce que estamos activas. Estamos en este reto de perder es ganar, estamos en esta competencia. Ya tenemos una semana Wendy y unos dinitas. Este día de hoy jueves nos van a pescar por primera vez. Está nerviosa, está nerviosa. Así miren, nerviositis. Definitivamente ha sido una semana que, bueno, llena de sorpresas. Así es. Porque muchas muchachas han estado fielmente en el gimnasio, llegando hasta el ejercicio. Ustedes se han tomado fotos, videos, una. Es so nice porque uno puede ver la diferencia de cómo la gente comienza una semana después solamente. La gente ahora camina con favoreados. Así mismo y estamos todas a la expectativa. Estamos, oh, aquella perdió cinco, tengo que hacer más ejercicio. Aquella perdió ocho. Ay, Dios mío. Eso va a estar bueno. Ustedes no se lo pueden perder. Tienen que seguirnos a través de las redes sociales. Perder es ganar punto. UF. Para que sigan todo lo que estamos haciendo. Hoy nos toca el confesionario, Wendy. Ay, 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 ay. Hoy nos toca pesarse, medirse y directamente a cuajito de confesión. Donde nos vamos a enterar realmente qué es lo que está pasando durante la semana con cada chica. Así que no se lo pueden perder. Pueden visitar nuestra página también en Facebook que es Perder es Ganar. Dale me gusta. Ahí van a también ver a todas las fotos de todas las concursantes que están en Perder es Ganar. Y denle like a la persona que ustedes más quieran. Dénmela ahí. Para ponerme la diferencia. Y no se recuerden también vernos todos los sábados. A través de Alerta TV Network en el canal 463 de Fallos. 8 y 30 de la mañana estamos en Empoderando a la Mujer con nuestros invitados, con los tips, con mucho más. Y también en Radio Adonai aquí. Yes. 5.40 AM cada martes. Ya. Todos los martes a las 9 de la mañana Empoderando a la Mujer. Donde también vamos a llevar el, you know, lo que está pasando. El seguimiento, exacto. Que también perder es ganar. Así que no se lo pueden perder porque Adonai tiene que perder para ganar. No se me vayan porque nos dejamos ahí competientes con más de perder es ganar. Bye.